Agentes de la Policía Estatal Investigadora lograron la detención de cuatro sujetos quienes tenían cuentas pendientes con la ley. Durante el operativo semanal acostumbrado por la corporación, como ya viene siendo costumbre desde hace algún tiempo, la mayoría de los detenidos son acusados de un delito de tipo familiar que hasta hace muy poco tiempo era poco denunciado. En esta ocasión son tres hombres acusados de este delito que fueron ingresados al Centro de Readaptación Social de esta ciudad. José Adrián Maldonado Urrea, Javier Alejandro Leyva Zúñiga y Carlos Sergio Beltrán Otón. Cabe señalar que el castigo más común para este delito es cubrir el adeudo acumulado. Por otro lado, se logró la detención de Fernando Cortés Trujillo, quien enfrenta cargos por el delito de robo agravado y quien de igual manera fue ingresado a las celdas del Cerezo. Con información de Alejandro Figueroa, informó para Apsom, TV Noticias, Miguel Ríos.